Venimos porque el domingo 5 de julio la elección que hubo, el ganador legal es el candidato de Juntos por Córdoba, Redescalde. En el inicio del escrutinio definitivo, vecinos del departamento Pocho reclamaron ante tribunales que se respete lo que ellos consideran fue la voluntad popular. La elección del candidato de Juntos por Córdoba como legislador provincial, banca que ahora es disputada por Unión por Córdoba. Aceptan que ganó Schiaretti, pero no el candidato legislador. Ocho votos es la diferencia y lo que queremos que quede claro es que en el departamento Pocho el voto negativo fue hacia el legislador actual, el señor Hugo Cuello. Que queremos que se respete el voto de nuestra gente, que le dijo basta a este legislador que tuvo mayor ausencia en el Senado, fue el que en este periodo no habló porque fue mudo y por tantas cosas y corrupción que ya no soportamos más. Vive en Mina Clavero, ni siquiera vive en el departamento de Pocho y estamos cansados de tanto avasallamiento hacia nuestro voto. ¿Y cuánto tiempo hace que Cuello es legislador? Cerca de 20 años. Ha sido jefe comunal y después creo que tiene 3 periodos de legislador, de lo cual no ha hecho absolutamente nada. Y bueno, Juntos por Córdoba ganó por 8 votos. Lo que no acepta este señor es la derrota. Y quiere seguir en la corrupción, es la señora de jefa comunal y siempre ellos, eligiéndose entre ellos, como si no hubiera otra persona que los reemplace. Entonces lo que nosotros pedimos es que se respete este resultado y pensamos que Recalde es el ganador. ¿Y por qué ganó tantos años este legislador? Porque él compra a la gente con dinero, con mercadería, con pensiones, que después va y los amenaza, que se las va a sacar a las pensiones. Y bueno, un montón de situaciones que se dan a la gente con temor a que le saquen la pensión o a que no les den más esa dádiva, porque él va cada 4 años, la gente no lo conoce. Cada 4 años aparece dando cosas para que lo voten, para no perder el poder. ¿Y este año la oposición logró sacarle 8 votos? La gente, sí, la misma gente del partido de él no lo quiere más, o sea que lo quiere sacar, no quiere más gente corrupta. ¿Qué me decías? Esta es la imagen del legislador en cuestión, esta es una imagen bastante ostentosa que está circulando. Bueno, y queremos que la vean, queremos compartir, no queremos más esta persona en el departamento Pocho.